Como mencionabas hace algunos momentos, un vehículo fue abandonado en la calzada Raúl Aguilar Batres. Se podía ver este vehículo que tenía la parte de atrás, el vidrio trasero quebrado. Una llanta estaba en mal estado, abandonado completamente el vehículo. ¿Qué habrá pasado? Precisamente para saber más detalles, nuestro equipo se encuentra en el lugar. Nuestro compañero Alfredo Mendoza ya está ahí, está en el punto. Alfredo, buenos días. Vamos contigo. Así es compañeros, gracias y muy buenos días. Buenos días, como siempre es un gusto para mí saludarles y trasladarles a ustedes la información de última hora relacionada con la movilidad y el tránsito vehicular. Es que justamente nos hemos trasladado para la 37 calle y calzada Raúl Aguilar Batres, en donde pues esta mañana se suscita una situación. Un vehículo queda abandonado en este lugar. Vemos como este vehículo tipo camionetilla pues queda parada aquí en ese lugar. Uno de sus cristales está quebrado. La camionetilla tiene abiertas las puertas. Vamos a pedirle a mi compañero Henry Ávila para que se pueda acercar un poco más y que le traslade a ustedes los detalles. ¿Qué es lo que tiene adentro de esta camionetilla? Vemos pues un galón de aceite que se ha tirado. Algunas otras piezas que pues pareciera que son algún tipo de repuesto. Vamos a caminar un poco para acá. Ropa sucia, lo que podemos observar también. Un poco sucia la camioneta en su interior. Sin embargo, pues la situación y la problemática no es esta. La problemática es que pues esta camioneta queda prácticamente parada en una de las vías principales, como lo es la calzada Raúl Aguilar Batres. Vemos como esto ha ocasionado gran congestionamiento vehicular, ya que prácticamente está ocupando todo un carril. La policía municipal de tránsito, tanto de Villanueva como de Guatemala, ya se hizo presente y está realizando las acciones correspondientes para poder retirar este vehículo de la vía. Sin embargo, nos damos cuenta de pues estas afecciones que está causando en el tránsito. Ustedes pueden observar en las imágenes ese gran congestionamiento que se ve. Así mismo, pues mencionar también que en esta vía, que es una de las vías principales que da acceso al municipio de Guatemala, pues son varios los carriles que funcionan en este lugar. Sin embargo, pues hoy completamente queda bloqueado uno lo que está ocasionando hasta cierto punto un embudo para que la gente no pueda pasar, para que los conductores no puedan transitar. Este reporte que tengo hasta el momento, compañeros, no sabemos desde un inicio pues cuál es el motivo del abandono de este vehículo. Hemos indagado con respecto a si tiene algún reporte de robo, sin embargo no lo tiene. Hemos pues estado tratando de platicar y hablar un poco con las autoridades correspondientes, en este caso policía municipal de tránsito y policía nacional civil. El próximo paso, el procedimiento a seguir es que este vehículo sea trasladado a un predio y pues iniciar una investigación está también a la expectativa del reclamo del vehículo. Un ese reporte regreso a Estudios Centrales, compañeros. Muy buenos días. Buenos días, Alfredo Mendoza de la calzada de Raúl Aguilar Batres con este misterio. ¿Qué pasó con el que manejaba este vehículo? ¿Dónde está? ¿Puedo estar conectada al Pray bureaucracy? E...